La Piedad es una pequeña ciudad ubicada en el estado de Michoacán, al oeste de México. Su zona metropolitana cuenta con 261 mil habitantes, siendo así la cuarta zona urbana más poblada de Michoacán. Su economía se basa en mayor medida de la industria y el comercio. Además, la ciudad genera un Producto Interno Bruto de sólo 270 millones de dólares, con datos del año 2010, y posee un Índice de Desarrollo Humano alto, de 0.744. En la ciudad existen algunos lugares turísticos, tales como su centro histórico, el Santuario del Señor de la Piedad, el Puente Cavadas, el Museo de la Ciudad, la Escuela de Artes y el Mirador Vasco de Quiroga, sólo por mencionar algunos. Continúa disfrutando el video y conoce un poco más de la Piedad Michoacán. Piedad Michoacán 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 Te invito a ver los videos originales y visitar las redes sociales d estos autores en la descripción del video.